bienvenidos chicos bienvenidos al inicio de una nueva liga en el canal increíble vamos a comenzar el día de hoy con la liga rusa que la verdad ya tenía muchas ganas después de varias ligas que hemos jugado en este título de fifa móvil pues tenía varias ganas de empezar un nuevo torneo una nueva liga y en el día de hoy estamos jugando con el rubin kazan estamos jugando contra el rubin kazan y enfrentamos al rural así que atención que se puede venir una jornada y un inicio de torneo super top así que pues vamos a comenzar rápidamente e ir por los tres puntos directamente que nos van a ayudar mucho en la clasificatoria de lo que sería la fase de grupos los cuales no van a permitir a final de torneo llegar a los 20 a los 30 y tantos puntos deseados creo que son no estoy muy seguro y eso nos va a permitir pues que logramos el ascenso y que finalmente logremos salir del torneo victoriosos eh atención atención que se nos arma la borda chicos increíble el primer disparo por parte del equipo de rural se va un poquito desviado así que chicos pues nada vamos a seguir avanzando nosotros a salir esto y siempre ha sido así el fútbol se gana con inteligencia así que vamos a dejar la pelota por aquí vale vamos a ir abriendo los espacios posibles para implementar un ataque el cual nos permita generar la primera jugada de peligro y esta se ve venir que esta es la primera impactamos un señor árbitro vale 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 no te desesperes no te desesperes no te desesperes no te desesperes media vuelta lo primero que dije y lo primero que hice no entrar en desesperación porque eso eso provoca que luego las cosas salgan mal vamos a salir tocando por izquierda muy bien traficamos la pelota correctamente hombre quítate tarado vamos avanzamos impactamos lamentable increíble el primer disparo se va desviado chicos pero bueno al mal tiempo buena cara tenemos que seguir con esto adelante porque si no nos vamos a tirar hacia atrás y luego se nos va a armar la gorda como ahorita como ahorita como ahorita vale 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 el rural ya se pone arriba 1 por 0 estamos perdiendo en nuestro partido de debut cosa que no lo debemos de permitir chicos queremos empezar con el pie derecho porque empezar con una derrota eso ya pega en lo anímico y no queremos que suceda eso más adelantito impacto no me lo estoy creyendo hermano no me lo estoy creyendo hermano que acabamos de desaprovechar la jugada más clara del partido lo vale movemos aquí este gana todas esta gana todas perfecto adiós compañero perfecto chicos nos vamos a introducir por la por el sector de la derecha tenemos libre aquí el compañerito a la 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 no podemos 43 minutos desperdiciados por así decirlo porque ya estamos bajo en el marcador tenemos que volver en la parte complementaria a tope chicos y es lo que vamos a hacer porque necesitamos encontrar ese empate y necesitamos encontrar el gol que nos dé la victoria pues así decirlo 2 a 1 o depende cómo se torne el encuentro más adelantito pero por lo pronto se está tornando algo tético este perdón que se me lengua la traba de los nervios es que es imposible estar tratando de poner un comentario coherente y tratar de defender a la vez sabiendo que estás peligrando de que te metan un golazo miran a hopper miran a hopper miran a hopper apague y vámonos con hopper desde la defensa hasta se va a su casa y el impacto lamentable no me lo puedo creer chicos pero bueno vamos a despejar rápidamente a ver si aquí podemos ganar la pelota ay 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 perfecto perfecto la tenemos aquí dominadita la esférica vamos a ir metiéndonos en territorio ajeno vale tocamos ahí de primera muy bien cracks la tenemos con maglin hombre hombre cuckoo parecía que podríamos hacer algo estamos llegando mucho es verdad pero no estamos concretando y aquí como dije al principio esto se gana con goles así puedes hacer las jugadas más geniales del mundo pero si no metes goles hermano pues te vas al suelo no así es el fútbol y así funciona esta técnica vamos con hopper buena 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 esta se huele esta se huele que es no me lo creo chicos no me lo creo que más lamentable vamos a hacer el día de hoy es en serio a lo mejor vengo un poco desconcentradito no sé no tengo ni la menor idea pero mira fungo aquí está vámonos vamos a un ordenazo vámonos pégale a perfecto la tenemos nuevamente maglin a señor señor árbitro por el amor de dios señor árbitro y eso vale chicos vale no sé me estoy empezando a enojar me estoy empezando a enojar y no quiero que suceda eso vale 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 vamos a poner orden aquí atrás hito porque se nos está viniendo la night y no queremos que se venga la night porque da miedito no bueno aunque sí me gusta la noche no pero vámonos eso es otro punto y coma vámonos el montón el mundo de la velocidad a tope hombre el espacio que se está abriendo el montón vámonos 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 impactamos es en serio chicos es en serio creo que van cuatro disparos en todo el partido y los cuatro disparos los he mandado por derecha vámonos la última la última y nos vamos no 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 si la última y nos vamos vamos hombre el empate de último minuto ojo batallamos como cinco disparos lo tiramos afuera cuidado que aquí me mete el dos no chicos un empate increíble alcanzamos a rescatar el empate apenas apenas al final del partido pero la verdad estuvo muy entretenido nosotros tuvimos mayormente llegadas pero lamentablemente no pudimos concretarlas correctamente pues debutamos con un empate en la liga rusa chicos dejar un pedazo de like y nos vemos en el próximo partido adiós y